Bueno, saludamos a esta hora a Ariel Ávila, senador electo del sector de la Alianza Verde. Ariel, buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveima. ¿Cómo ha estado? A usted y a toda la audiencia de Ecos del Conveima. Le agradezco mucho la invitación a todo el departamento del Tolima. Además, le agradezco en el alma la votación tan buena que tuvo. Gracias. Bueno, Ariel, ¿y ahora qué rumbo va a tomar la bancada? Los 14 senadores, los representantes que eligieron el pasado domingo. ¿Cuál va a ser el futuro de este sector político con la realidad de estos resultados en los cuales gana Sergio Fajardo la candidatura? Pero también aparece un Gustavo Petro muy fortalecido con más de 4 millones de votos. Bueno, la decisión es la siguiente. Nosotros vamos a tener, digo, nosotros es la bancada verde, va a tener una reunión la próxima semana para definir. Inicialmente estamos bajo el tema de libertad. Entonces hay claridad en tres cosas a hoy. Esto puede cambiar, pero a hoy hay tres cosas. Uno, aquí no votamos ni por el clientelismo, ni la corrupción, ni el bandidaje. Entonces no vamos a votar por Federico Gutiérrez. Allá van a votar todo el continuismo de Duque y el uribismo. Entonces allá vamos. Dos, aquí se va a escoger entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Con la política de que en segunda vuelta estamos con el candidato alternativo que pase. Y lo tercero es que vamos a intentar llegar a una sola candidatura unido. Ya sea la de Gustavo Petro, la de Sergio Fajardo. Pero no está fácil la cosa porque el partido otorgó libertad hace unos meses. Y ya varios de ellos tomaron posición. Entonces claramente Juanita Goberti y Sergio Fajardo de Alejandro Gaviria estarán donde Fajardo. Y claramente Inti Asprilla está donde Gustavo Petro. Entonces vamos a intentar mediar y llegar a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo el martes, sobre el día viernes, particularmente yo, y algunas fórmulas a cámaras, estaremos anunciando la decisión nuestra. Bueno, entonces los verdes van a tomar la semana entrante una decisión de fondo. Pero usted sí lo vemos totalmente identificado con Gustavo Petro. Lo mismo que acabamos de dialogar con Andrea Padilla. Y ella también da una clara señal de apoyo al exalcalde de Bogotá. Es muy probable que terminemos allá, pero no está del todo dado. A ver, yo le voy a decir muy sincero, pues, la pregunta que tenemos que resolvernos nosotros es cuándo llegamos donde Petro. ¿En primera vuelta o en segunda vuelta? Si es en segunda vuelta, entonces la primera estaremos con Fajardo. O si es desde primera, bajo unos acuerdos programáticos que hagamos con el candidato del Pacto Histórico. Pero no está todo dicho. En el caso mío, pues, obviamente hay una ideología mucho más de centro-izquierda que en otros candidatos. Eso es indudable. Vamos a determinar, pero vamos a intentar llegar a una decisión de bancada. En todo caso, yo tengo una gran amistad con el senador Gustavo Petro. Trabajé con él en la alcaldía de Bogotá, pero también tengo una amistad personal con Sergio Fajardo. Entonces, digamos, no tendría ningún problema en apoyar a ninguno de los dos. Entonces, tengo la claridad que en segunda vuelta estoy con el candidato alternativo que pasa. Bueno, Ariel, y esa votación que sacó Sergio Fajardo, un poco más de 750 mil votos, ¿sí llenado las expectativas de ustedes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De pronto esperaban una votación más alta para el ganador de la consulta de la coalición Centro Esperanza? No, yo creo que fue. Esa es una de las cosas por las cuales el partido está revisando el tema de irse hacia Gustavo Petro, porque lo cierto es que la votación de la consulta Centro Esperanza fue una votación muy baja, muy pobre, y eso va a traer problemas. Yo creo yo, pues además esa es mi decisión personal, vamos a esperar las encuestas de la próxima semana y la definición de las fórmulas vicepresidenciales que se harán entre hoy y mañana, aunque ya Fajardo anunció el exministro Luis Gilberto Murillo. Vamos a ver. Bueno, Ariel, y precisamente ese anuncio del exministro Luis Gilberto Murillo, ¿le gusta? ¿le suma votos a Fajardo? ¿Es la fórmula correcta para avanzar de cara a las elecciones del 29 de mayo? Luis Gilberto Murillo fue un exministro, es un hombre interesante, es un hombre capacitado, digámoslo así, jala electoralmente un sector de comunidades negras, entre otras, suma un poco en el centro derecha, pero pues hay que determinar a ver cuál va a ser la fórmula de Gustavo Petro, que la sabremos seguramente esta noche o mañana, y ahí sí sabremos más o menos cómo quedan las cargas. Seguramente Gustavo Petro nombrará a alguien del Partido Liberal, que es lo que se está intentando hacer para ganarse la decisión. Pues Ariel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros en Econveima. Una pregunta final, ¿quedaron satisfechos ustedes con esta bancada de los sectores alternativos? 16 sanadores en el Pacto Histórico, los 14 de la Alianza Verde, ¿de pronto esperaban más respaldo de los colombianos en las pasadas elecciones legislativas? Pues por un lado yo estoy feliz en el caso del Tolima, mi fórmula cámara Marta Alfonso, la profe, logró pasar, le ganamos a la gente de Rosemary, eso es una gran cosa, y por fin tenemos una cámara de representantes alternativa, ganándole a todos los tradicionales a pesar de toda la plata que utilizaron. La votación mía, pues casi 100 mil votos, es impresionante, yo estoy muy agradecido, pero indudablemente nosotros sí esperábamos un poquito más, pues ya en el escrutinio el Pacto Histórico al parecer ha recuperado dos curules, nosotros estamos en las mismas 14, estamos peleando una adicional, una 15, pero esperábamos un poco más, en todo caso pues es la bancada alternativa más grande en la historia de Colombia, y vamos a honrar la palabra a nuestros electores, no vamos a desilusionarlos y vamos a cumplir. Y le agradezco a Ecos del Conveima la invitación, y nuevamente a todo el Departamento del Tolima la maravillosa votación que logramos, y la maravillosa votación que logró Marta Alfonso. Muy bien, muchas gracias Ariel Ávila, estamos aquí en el Pimpón Político, gracias al dirigente de la Alianza Verde, 97 mil votos con su propuesta al Senado, y en su primer paso por la política, siempre lo hemos conocido como analista político, como una persona muy crítica del gobierno de Iván Duque, de Álvaro Uribe, en fin. Muchas gracias Ariel, un buen día. Gracias Ariel, un buen día.